miren amigos una exploración de día a este lugar que se ve algo tétrico amigos prácticamente como si estuvieras en un bosque miren está curioso aquí la verdad quien no se acuerda de pequeño o en la juventud que tenía casitas en el monte bueno aquí salimos como que a un campo amigos por ahí se ve un camino acá vemos un sillón raza es como una casita al parecer miren o más bien dicho es una casita aquí lo intentaron como que para taparle pusieron esto a lo mejor aquí viene gente a a pasar la noche me imagino que se sientan aquí y aquí pusieron estos como para que no los observaran vamos a ver aquí que está como quemado pues está curioso el lugar amigos seguimos explorando aquí en la naturaleza aquí viene otro caminito por donde pasa el agua cuando llueve y va por aquel lado aquí encontramos otro pedazo de que prendieron y pues está increíble amigos vamos a seguir vamos a seguir analizando este lugar miren amigos aquí está un poste tirado y acá se ve como otro caminito vamos a ver hacia donde nos lleva miren raza acá hay un asiento y hay muchas mariposas así que está curioso este lugar amigos allá al fondo vemos un caballo a lo mejor la persona que viene a dejar el caballo aquí se pone a descansar mientras lo cuida pero bueno vamos a seguir recorriendo aquí este lugar que es de día amigos todavía son como las nueve casi las diez de la mañana y como les decía aquí vemos un póster tirado y como les decía aquí vemos un póster tirado aquí al fondo veo como una estructura metálica pero no puedo llegar más allá así que vamos a buscar una salida solamente quise mostrarles este lugar que para mí ya ha pasado algunas veces pero si me me ha llamado la atención porque se ve se ve algo curioso como si fuera imaginen una película de esas de terror de esas como las de camino hacia el terror espero que te salen ahí con un hacha y machetes ahí las personas deformadas del rostro y pues bueno que tengan un excelente día espero próximamente traerles más videos así grabados por mí de algunos lugares que voy a bueno que espero visitar y miren amigos ya vamos a salir aquí a la orilla ya que aquí están unas vías del tren y pues sin duda algo curioso verdad a lo mejor aquí vienen a pasar tiempo la gente que se baja de la bestia ya que como les comento aquí están las vías del tren y pues está curioso realmente verdad así que vamos a seguir caminando por este camino que observamos aquí y pues quiero saludar a la gente que nos mira de diferentes partes del mundo ya que gracias a ustedes el canal va creciendo y pues ya somos un poquito más de los que éramos antes miren amigos acá está otro lugar pero no hay manera de bajarse aquí hay lugares muy curiosos porque si se fijan aquí está todo verde pero hay ciertas zonas ahí abajo miren amigos aquí hay agua o ya es que no hay manera de bajar aquí se ve aquí se ve como una bajadita rosa voy a intentar bajar miren miren lo que les comento como está aquí alrededor y aquí abajo bueno aquí hay mucha humedad porque como vemos ay hijo de su madre miren amigos se llaman sucia los chilos porque hay mucha humedad por el agua ahí está el mueble abandonado creo yo no me voy a poder mover un poquito más para acá para no hundirme en el lodo así que a ver vamos a pisar aquí y miren ahí está un charco de agua amigos aquí vienen algunos pájaros que observo yo aquí no sé si se alcancen a ver en la cámara a tomar agua y pues está sorprendente como les digo estos lugares que a veces nos oculta la naturaleza o tal vez sea refugio de algunas personas pero bueno vamos a seguir nuestro camino ya salimos otra vez aquí a la vereda o camino como le quieran llamar acá está otra torre de luz y miren ahí se aprecia también a ver charcos de agua está sorprendente la verdad ojalá se hiciera ahí como un río o algo para poder bañarse uno ojalá se hiciera como un río para poder bañarse uno pero acá vemos una salida de un canalón el cual no tiene mucho que construyeron y pues aquí ya se ve más despejado nada más que no me puedo acercar para allá porque todo eso está está húmedo a ver vamos a ver aquí como que ponen al caballo para comer porque me topé con varias heces fecales de caballo y hay muchas huellas miren otro charquillo de agua a lo mejor el caballo que vimos aquí lo ponen porque hay muchas huellas aparte de que pues puede tomar agua de aquí miren una gorra esta agua está sucia amigos porque hace poquito llovió pero tiene días que no no ha llovido voy a terminar un poquito de este lado para grabar miren amigos aquí ya se viene todo el agua del canal de aquel lado hasta este lado y aquí ya sale el agua así que está curioso realmente así que vamos a regresarnos por donde vinimos para ver que más cosas podemos ver pasamos por acá es que aquí hay mucha humedad amigo entonces donde uno pisa se va con tenis para abajo porque no se puede ir para arriba pero miren que cambio al lugar que les mostré ahorita de que está totalmente aquí despejado y en cambio de aquel lado no así que seguimos avanzando a ver que pasa ay como les decía mando un saludo para toda la gente que sigue el canal a los que nos dejan ahí un buen comentario y a los que no también porque pues no no a todo mundo le podemos caer bien pero sin embargo aquí seguimos trabajando pero bueno los invito a que se sigan suscribiendo a mi canal y sigan compartiendo el contenido ya que para mi es muy importante raza porque así podré llegar a más lugares y que la gente vea un poquito de lo que que ando grabando miren amigos acá hay otra bajadita y aquí si se ve que anduvieron limpiando miren de aquel ha estado muy despejado y pues a ver si limpian de este lado miren yo creo que con eso de aquí está una colonia ya amigos yo creo yo he visto gente pasar de repente yo creo de este lado cruzan y van para aquel lado que está el walmar o la soriana o salen de hacer ejercicio verdad pero esto no estaba así a lo mejor pues limpiaron para despejar un poco o quien sabe la verdad desconozco voy a caminar por aquí ya que ya no encontré salida por arriba pero ahorita encontramos una así que sigan conmigo en esta exploración matutina y pues que les parece este lugar está un poco desolado pero vemos mucho el color verde que eso es bueno y vemos caminito por donde el agua se encharcaba así que por aquí debe de haber un punto de salida hace no nos sale una vibra un animal o algo un oso próximamente espero también ir a subir un cerro raza igual planeo entrar a a un hospital abandonado y visitar algunos más lugares miren amigos ya le avanzamos un buen aunque casi no se ve verdad ah ya llegamos al puente aquí hay un puente ahorita se los voy a mostrar el detalle de que a ver si no hay agua ojalá y no pero pero miren aquí también estuvieron haciendo trabajos de limpieza miren voy a caminar por aquí voy a caminar por aquí y aquí está otra salida del agua para evitar que se encharque y no se inunde la colonia ahora vamos a caminar de este lado y pues bueno raza espero les esté gustando este recorrido que ando haciendo y pues ahora vamos a buscar una salida para mostrarles la vista desde arriba ahora vamos a acercarnos aquí a ver ya nunca había había pasado pero nunca había andado por acá miren esto todo esto lo limpiaron según para que el agua pasara por aquel lado y así se fuera voy a buscar una salida digo una salida una subida para mostrarles el panorama desde arriba del puente aquí al parecer se ve como un camino ahora vamos a ver así miren raza ya estamos en la parte alta y pues miren así se ve desde la altura aquí cruce y cambio de vías de tren hay un salido para mi compadre Oscar Enríquez el mero mero de Ferromex y un salido para todos los trabajadores que por allá andan ahora vamos a buscar una bajada amigos ahora bajas y subidas hombre ah cabrón acabo de ver aquí ah ya no ya no alcanzaron a ver ahí está un lagartijote pero bueno vamos a buscar una bajada raza al parecer aquí hay una hay que tener mucho cuidado al bajar porque aunque se vea muy pequeña la caída no sabe qué golpe se puede llevar uno y mirar a ambas partes antes de cruzar pues para seguir con vida porque si no lo atropellan a uno miren acá donde les digo que están haciendo trabajo de limpieza ya me metí aquí por un lugar que no no se ve que haya salida hombre creo que me voy a tener que regresar por este lado lo bueno de que aquí la hierba no está tan alta como la de allá pues aquí les muestro este tramo amigos de aquí hasta allá y de allá hasta acá se va a la gente a hacer ejercicio aquí se pone a calentar uno y se va tratando o se agarra corriendo sin antes calentar porque me ha tocado ver chavas ahí que se quedan medio calambradas donde no calentaron bien miren esto es lo que les decía ahora vamos a bajar ahorita que hicieron limpieza porque esto no estaba así que de allá limpiaron para que el agua se viniera por este lado aquí la arena bueno la tierra está muy suerte hay que tener mucho cuidado para no irnos pero miren amigos así que está curioso este lugar la verdad acá se ve el caminito y pues así es como se ve por debajo de una alcantarilla donde el agua viene a caer de allá hasta este lugar y pues recordemos en época de halloween a ver si nos sale ahí el payaso eso qué opinan rosa vamos a tener mucho cuidado aquí nos encontramos con un murciélago está increíble está increíble el eco de este lugar allá se oye como que están cortando ese cascate miren amigos por eso les digo que hay que tener cuidado porque por andar grabando y no observar ya me ando resbalando aquí con este lodo porque hay partes como les digo aquí hay agua hay partes húmedas y hay partes secas pero todo porque me topé con este lado de que acá hay dos mariposas más miren aquí está una de que lado está otra ahora sí a pisar con cuidado y pues miren amigos ya estamos del otro lado acá cambian totalmente las bajadas de agua y pues acá observamos este charco de agua que al parecer creo que sí tiene una profundidad considerable no tan como que la mitad del cuerpo menos de un metro póngale o un metro no sé y a un lado ah no yo pensé que eran ranas pero no no son de los mentados tepocates qué padre que esta agua estuviera limpia raza pero bueno vamos a seguir avanzando a ver si hay subidas por este lado no me voy a tener que regresar por donde mismo así que vamos a seguir avanzando raza apoyen compartiendo el video ya subimos otra vez de nueva cuenta y pues ahí se oyen como que andan trabajando aquí cortando la maleza el zacate y todo eso así que me despido raza desde Monterrey Nuevo León el compa Sánchez y sigan apoyando raza que vienen más cosas aquí en mi canal más exploraciones nocturnas de lugares tétricos así como ese hospital que les comento entre otros lugares y